¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, bueno, bueno Pues ya estamos aquí, otra semana más Muy buenas a todos amigos de Amante del Comer en Cine Soy Garudén y aquí en mi canal Feed Comer en Cine Casualmente Te hablo trabajando con el Comer en Cine También te habito videojuegos y temas de opinión personal Pues llegamos a este punto de la semana En que más o menos os comento Lo que me ha parecido el capítulo De la misma, en este caso el capítulo 3 De la segunda temporada de The Titans Pero lo hago de una manera Muy personal, no sigo una línea De proceso, no en plan Esta escena ha pasado esto, lo otro No, simplemente hago un Comentario De lo que me ha parecido el Capítulo y según el capítulo Me provoca hablaros De una cosa y otra En la semana pasada Fue un video que hice Bastante explicativo De lo que pasó en todo el capítulo Y en esta semana No lo voy a hacer Esta semana Que sí, que bueno Muy resumidamente Si hemos visto como Paloma Halcón Wonder Girl Vuelven a la Torre de los Titan Después de lo que pasó Ya sabemos todo lo que pasó Guiño, guiño Vale Vemos como Jason Cada vez está mucho más rebelde Vale Raven Le dijo a Starfire Que oye que mira Que me pasa algo muy chungo De hecho la vimos Como cogía del cuello A Jason Y casi Vamos a suponer Que lo quería matar Hasta que volvió En sí ¿No? Y básicamente Junto a La relación De Doctor Light Con Deathstroke Y Ravager Con Dick Porque No lo podemos llamar Nightwing todavía Ya tú sabes ¿No? Pero ya llegará Porque ya os enseñé Las fotos filtradas Del El traje No te lo olvides ¿Vale? Pero ya llegará Bueno Básicamente Eso es el resumen Ya está Ya está No Una pelea más aquí Una pelea más allá Ya está Ya pasó Vamos a otra cosa No en serio Que están muy guay Las peleas En el momento final De Jason Aprovechando El entrenamiento De De Pelear Sin los ojos No sé Esa es la visión Reventó al Doctor Light Fue maravilloso Muy buena coreografía Y al parecer Deathstroke La da una paliza Y lo tendrá secuestrado No lo va a matar ¿Vale? Ese momento Bueno En el momento paliza Ojalá veamos al Joker Porque el actor en su Instagram Puso una palanca Ya lo sabéis Vosotros sabéis Que si os gusta Titan Tenéis que suscribiros Aquí Porque os filtro Muchas Muchas imágenes Mucha info ¿No? Pero aquí lo que me quiero centrar Es en este vídeo Un poquito reflexivo Quizás un poquito Para llorar Y cagarse un poquito En todo En Warner ¿No? Sí, sí ¿Por qué no? O sea Porque me han venido Cosas a la Cosas a la De cabeza Y Y la culpa Y la culpa Es Es esto O sea Deathstroke me encanta Tanto en los cómics Como en la serie Pero ¿Habéis visto? Y es a donde Quiero llegar El plano Está en el metro Sale con la luz detrás No es un plano Muy parecido A la prueba De traje Que vimos De Zack Snyder En Justice League De Deathstroke Un A ver Era La En la bahía Del avión De Batman Sí Pero hablo De estéticamente Como un Como una galería Con luces En plan industrial Esto es el metro Pero Me huele A Homenaje Y si no es un homenaje Es mucha casualidad O sea Dejámenos en los comentarios Lo que Pensáis de todo esto Y Y Y claro Yo Yo vi esa escena Que me encantaba De hecho me encanta Titans Me encanta el Deathstroke Pero me quedé Pensando en esto Digo Hostia Y luego me quedé Pensando en lo que En lo que pudo haber sido El DCU Bueno En lo que tenemos ahora Estamos esperando al Joker Juego Infinity Va a ser maravillosa La película Eso yo creo que No hay ninguna duda Wonder Woman 2 Como digo yo Es a prueba de bomba Shazam Me encantó Aquaman Es una maravilla Pero estas nuevas películas Bueno y a ver Como será Versus Prey Vale Pero estas nuevas películas Es otra cosa Es Es algo distinto Es Otro universo Que si ya sé Que el Joker No está conectado Pero entenderme Hablo de Universo Incluso A nivel Merchandising A nivel marketing A nivel decisiones A nivel Películas Es otra cosa El DCU Antiguo ya Me murió Y Deathstroke Formaba parte de él Yo aún Cada vez que recuerdo La La escena Poscrédito De Justin Lee Con ese Lex Luthor Con sus guardaespaldas Hablando con Deathstroke Con Joe Mangaliano Es que jode Es que Es que te quedas pensando ¿Por qué No Siguieron por ahí? ¿Por qué Warner Es tan nerviosa? Porque ese es el punto Lo estuvimos Ayer hablando En el Directo Por cierto Hago directo Todos los días En Twitch Seguidme Twitch Ficó mis cines Y era el punto Era la sensación Que yo tengo De que Que mientras que Marvel Studios Sigue una línea Puede haber películas Mejores O películas peores Pero no se detienen Siguen trabajando Warner A cada película Se pone nerviosa Y te cambia El rollo Yo entiendo Yo entiendo que para Warner Justin Lee Fue un fracaso Para ellos A nivel producto Que le hicieron perder Muchos cientos de millones Y le rompió Todo el planning Lo entiendo Pero ¿Alguien me puede explicar En los comentarios A donde quieren llegar Ahora? Bueno Peter Safran Dice eso De bueno Vamos película A ver como va Pero Es un mundo Que da mucha penita El arros versos Está por ahí Las series Hay gente que le gusta Y Titans Yo voy a decir una cosa Y a ver que sensación Tenéis vosotros Titans A mi Para mi Vale Yo la veo Un poquito Un poquito Vale Como si fuese El DCU De Zack Snyder Salvando las distancias Pero Es algo Que podría haber Convivido Con el DCU De Zack Snyder No a nivel de violencia No hablo de eso No hablo de que esto Este hecho por Zack Snyder Me refiero que Es algo Que podría haber encajado En ese universo Si Aquí tenemos A nuestro propio Bruce Wayne Si lo sé Pero Entenderme Vale Y luego me encuentro Que esto Yo creo Y dejádmelo en los comentarios Yo creo que esto Es totalmente Intencionado Que es un homenaje A esta escena O sea Juegan con nuestros sentimientos Vamos a ponerle un poquito A ver si me pilláis el punto Bueno Esto está muy oscuro Porque la escena es un poquito Oscura Vale Pero yo creo que Podéis ver A lo que me refiero Es Es doloroso A mi me duele A mi como fanático de EC A mi me duele esto Me duele Pero a la vez Dentro de lo que cabe Pues oye El Deathstroke De Titans Yo cada vez que lo veo en pantalla Tanto a Deathstroke Con el traje Como a Slade Wilson Bueno En la conversación de Slade Con Doctor Light Brutal Hombre Este Doctor Light Si es muy distinto Al de los cómics Es una versión libre Es como un No voy a decir un tonto Pero si que parece un poquito Full El Doctor Light De los cómics Es al menos El original Vale Quitándolo de Crisis de identidad Tampoco era un gran personaje Que si un personaje clásico Pero bueno Me entendéis Para mi es morralla Vale Su hija ya es otra cosa Pero el Doctor Light Original Es un poquito morralla Pues esta versión Me gusta Porque encaja Lo que tratan de Hacer Vale Así medio psicópata Riendose todo el rato Me mola Eh Porque es un personaje Gancho Es un personaje Para que Destrook Tenga Su sentido En este En este plan Que quiere hacer ¿No? Y realmente me encanta Pero es que Cada vez que sale Destrook Tanto con el traje Como el actor Haciendo de Slade No sé Pero a mi me produce Como Wow Me encanta Me encanta Me gusta muchísimo Bueno Sabéis Los que seguís Esta clase de vídeos O seguís en el canal Mi personaje favorito O mis personajes favoritos De esta serie Son Alcon y Paloma Me encantan Alcon y Paloma Como están hechos Como los actúan Los actores O sea Estoy enamorado De la Atriz De De Eh O sea Minka Kelly Me parece Preciosa Pero Y los demás Están muy bien Pero es que luego Tenemos a Destrook Destrook Es otra cosa Es Otro rollo Y ese rollo Me encanta Y me da Muchísima pena Que Lo que pasó Con Zack Snyder Que no continuó Con lo que estaba Haciendo Pero bueno Pues nada Dejadme en los comentarios Lo que Lo que os Pareció El Capítulo Si queréis dar Apoyo al canal Y os gustó el vídeo Dale un buen like Suscríbete Activa la campanita Y en la descripción del vídeo Tienes ropa Geek increíble Y descuento En videojuegos Con instant gaming No aquí Pero bueno A seguir disfrutando De esta Serie Que me parece Una Maravilla Y A ti Bueno Que aburrido